La historia de Isaac 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 Isaac toma como todo ser humano una decisión de ir a los filisteos en Gerar a refugiarse y se va al rey Abimelec. La historia de Isaac 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 Sin embargo, calla, tú serás un forastero ante los ojos de ellos, pero ante mis ojos, tú eres el dueño. Yo creo que estos principios son importantes, hermanos, para poder mirar las promesas de Dios. ¿Qué hace Isaac? Le obedece, no va a Egipto, vamos a pasar el lío de la esposa. Y dice el verso 12, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año ciento por uno. ¿Ya se acordará algo de esto? Así son las cosechas de los hijos de Dios. Ciento por uno, y lo bendijo Jehová, y el varón enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerlo muy poderoso. ¿Te das cuenta? Que tú no necesitas ser el dueño, no necesitas tener un cargo, no necesitas tener un título para que Dios te bendiga y te prospere, aunque te arrinconen y te digan, mira, tú viniste a pedirme piedad y misericordia, viniste de una tierra de hambre y yo te di un refugio aquí, eres un pobre agregado, está bien, pero Dios está conmigo y en ese rincón donde tú me echas, yo voy a prosperar, yo voy a ser bendecido, yo voy a traer fruto y mi fruto y mi testimonio hablará por mí mismo de que si Dios está o no está conmigo. Así que la vida continuó y la primera cosa que le asombra enormemente a la gente, que ese hombre fue bendecido apenas llega. Y dice el verso 14 que tuvo atos de oveja, atos de vaca, mucha labranza y los filisteos le tuvieron envidia. Este es un problema que se da siempre, solo prospera un poco, solo camina en la bendición de Dios y los primeros que se van a levantar son los envidiosos, ¿por qué Dios te da tanto a ti y yo no tengo nada? La envidia comienza a generar en el corazón de los otros actitudes confrontativas a tal punto que tarde o temprano van a comenzar las riñas. Miren lo que dice el verso 15, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo a mi Meleca Isaac, apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto los días de Abraham su padre y que los filisteos lo habían cegado después de la muerte de Abraham y los llamó por los nombres que su padre le había llamado. Me detengo un minuto aquí. Mire la actitud de la gente que no conoce a Dios a gente que es guiado por Dios. Isaac habita por orden de Dios como forastero y en lo que hace siembra animales, ganado, es prosperado y cosecha abundantemente. Despierta ira, enojo, envidia en los demás y entonces le dice vete porque tú nos molestas. Te has hecho tan grande, tan poderoso que ya has despertado celo entre nosotros. ¿Y a dónde lo empujan? A un lugar donde había una montaña de tierra de las cuales los filisteos no le daban importancia. Y ahí Isaac se entera, ¿qué son estas tierras? Ah, estas tierras en los pozos que abrió Abraham tu padre. Y como no le interesa a Abimelec y a los filisteos las cosas que hizo tu padre, las llenaron de tierra y que toda esta tierra abandonada. Y dijo Isaac, a Abimelec no le interesa lo que hizo mi padre. A Abimelec y los filisteos no le preocupa el obrar de mi padre, pero yo que soy heredero de mi padre, traigo una palabra y un destino, yo quiero meter la cabeza donde la metió mi padre. Y dijo aquí hay una montaña, aquí abajo debe haber un pozo. Comenzó a cavar. Fíjese que Abimelec lo tapó porque no le interesó. Cubrió de tierra una bendición que Abraham había despertado. Sin embargo, viene Isaac en una actitud hermosa espiritual y vuelve a retomar los recursos que su padre había creado para bendición de su familia, más allá de que sus amigos filisteos no le prestaban importancia. Los filisteos dijeron, nosotros somos conocedores de la tierra, sabemos dónde sembrar, dónde trabajar, dónde buscar agua. ¿Qué van a hacer estos extranjeros a enseñarnos a nosotros? Así hace el mundo. Tenemos nuestra manera, tenemos nuestro código, nuestro principio. Nosotros siempre vamos a cavar en los pozos que nuestros padres han cavado. Vamos a buscar el agua de vida donde nuestros mayores estuvieron cavando. Hay una tendencia en la generación presente de descalificar todo lo que hicieron nuestros mayores. Hoy con el griego, el hebreo, con las notebook y con todas las filosofías modernas y podemos tener acceso a una biblioteca internacional y escuchar lo que dice uno y otro, creemos que es suficiente. Muchos de ellos están tapando con tierra los pozos que abrieron nuestros padres. Pero un hombre sabio como Isaac dijo, mi padre fue bendito de Jehová al abrir esos pozos que un mundo indiferente ignoró y tapó. Yo no quiero correr tras la corriente de este siglo presente. Quiero volver a la fuente donde mi padre fue bendecido. Así que comenzó a abrir los pozos que estaban tapados de agua y se encontraron con aguas hermosas. ¿Qué dice la palabra? En el verso 18. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham y los llamó por los mismos nombres que su padre lo había llamado. Mire qué actitud de poder ligarse a la historia y a la palabra de lo que su padre había recibido. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerard riñieron con los pastores de Isaac diciendo que las aguas son nuestras. Fíjese qué ventajita los tipos, ¿no? Antes no le importaban. Lo habían tapado de tierra. Ahora que descubrieron la bendición, no, no, no. Esta tierra nuestra nos pertenece, así que el agua es nuestra. ¿Sabe cómo termina? Abraham se tuvo que correr. Y dice el verso 21. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó el nombre de Sidna y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él y no riñeron sobre él y llamó su nombre Rehobot y dijo porque ahora Jehová nos ha prosperado, fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Berseba. Mira, hermanos, número uno. Si querés bendición de Dios, no te apartes de la palabra. Si querés cavar el pozo en el lugar justo, mira a tus padres. Mira los modelos bíblicos. Mira a tus mayores. Miremos el ejemplo del pastor Isidro. Muchos quieren tapar los pozos del pasado. Bueno, eso era para otra época. Era para otro tipo de gente. Nosotros somos más modernos, más cibernéticos, más intelectuales. La cosa la vamos a buscar de otra manera. Pero quien tiene la palabra, quien sabe de su herencia y de su destino, nunca llegará a su propósito y destino final si primeramente no experimenta de haber bebido de la fuente. Que abrieron sus padres espirituales. Nunca te vas a equivocar cavando en esos pozos. ¿Qué hacía Isaac? Manifestaba la bendición porque un hombre prosperado siempre prosperado. Un amigo mío me dijo, vos tenés tanta suerte que si te ponés a fabricar sombrero, los muchachos te nacen con dos cabezas. No, no, no. No es cuestión de suerte. No es cuestión de suerte. Es que cuando la bendición de Dios está, siempre va a haber bendición y prosperidad. Ahora hay momentos que la bendición se manifiesta como se manifestó en Isaac, lo arrinconaron y le dijeron, arreglate ahí. Y ahí prosperó. Ciento por uno. Y le dijeron, bueno, andate para allá. A donde están esas montañas de tierra, que esa tierra no nos sirve para nada. Y lo empujaron a la tierra de su padre Abraham. Y él dijo, aquí está la bendición de mi padre, también aquí está mi bendición. Vamos a acabar, muchachos, acá. No importa que el sistema diga, no. No importa que los otros digan, acá no funciona. Lo que funcionó ayer para el pueblo de Dios nos va a funcionar a nosotros también. Así que cuando estaban festejando el agua fresca, atrás se lo venían los federales a empujarlo. ¿Qué hubiera hecho Isaac si fuera yo? O yo si fuera Isaac. Ya cuando me empujaron la primera vez y la segunda, ya se me va la espiritualidad. ¿Quiere que le muestre lo que me dijo Dios? ¿Quiere que le saque los documentos, lo que dijo Dios a mi padre Abraham? Esta tierra me pertenece. Ustedes van a quedar muertos como langosta. Y mañana esto será mío. Dios dijo que te vean como un forastero. Que se crean que tú eres un forastero. Porque el día va a llegar que ya no serás más forastero. Esta será tu tierra. Gúzate siendo forastero. Te van a poner aquí y Dios te bendice. O si la bendición está sobre ti, no se puede esconder la bendición. Y de repente le molesta a alguno. Correte para allá. Y ahí te mandan al lado de los baños. Y hasta el baño da un perfume que nunca daba. Ahora prospera. ¿Qué le pasa a este? Saquémoslo y mandémoslo a la bodega. Y la gente dice, me da una gana de ir a la bodega. Porque paso por ahí y siento una unción tan particular. Nunca se escucha a Isaac un reproche, una queja. Algo que me encanta de Isaac. Isaac tomaba la bendición en la mano, se la arrebataban y lo empujaban. ¿Y sabe qué hacía él? Cababa otro pozo. Se ponía a trabajar, sacaba la bendición, las aguas vivas, se gozaba. ¡Esto es mío! ¡Andate para allá! Ya se iba para allá y cababa otro pozo. Y todo lo que hacía prosperaba. Te voy a decir algo que pasa muy a menudo en Argentina. Tal vez aquí no pasa. En el segundo pozo, los argentinos se levantan y te mandan a la corte y te hacen un juicio. Pero un hijo de Dios, cuando te sacan del segundo pozo, va y cava otro pozo. Y te sacan del tercero y ¿sabe qué hace? Va y cava otro pozo. Y te empujan contra un rincón. ¿Y qué hago aquí? Y cava otro pozo. Y donde pozo que se abre, pozo que va a cubrir como un manto de bendición tu vida, que será el testimonio más grande que va a perfumar tu vida. Porque esto no es cosa tuya, Isaac. Esto es cosa mía por causa de tu destino y de tu propósito. Yo no estoy pensando solamente en ti, Isaac. Estoy pensando en la palabra que empeñé con tu padre Abraham. Y estoy pensando en tu descendencia de Jacob. Yo no quiero que no se pierda el propósito y el plan que tengo con tu descendencia. Yo sé que en tu carne tienes el derecho de pelear, de reclamar y tienes todo el derecho. Pero te digo, manténtete fiel en lo que yo te digo. Sigue, no te canses. Cava otro pozo. Sigue cavando, sigue cavando. Porque el día viene cuando esta transferencia de bendición vendrá a tus manos. Y la bendición correrá en las manos de tu hijo, Jacob, y toda tu descendencia. Den un aplauso fuerte al Señor. Nunca te canses de hacer bien, dice la palabra. Se le apareció Jehová, verso 24, aquella noche. Imagínense, lo ve subir a Berseba, cansado y agotado. Que lo empujaban de un lado para otro. Y él, callado la boca, manifestando su bendición como forastero. Se le apareció aquella noche Jehová y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo. Hermano, esto es hermoso, escuchar. Cada vez que te empujaban, cada vez que te robaban el fruto de tu trabajo, cada vez que bebían el agua viva que ellos habían rechazado, y tú la volviste a retomar, yo estaba allí contigo. Cada vez que te despreciaron a ti, me despreciaron a mí. Porque yo en la palabra no la he cambiado. Yo dije que no te dejaré ni te desampararé. Estoy contigo, no te desalientes. Y dice el verso 24. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Hermano, le voy a decir algo tal vez un poco fuerte. No se ofendan conmigo. Soy el tío Carlini. Algunas cosas. Algunas cosas Dios la va a hacer a pesar de usted. ¿Sabe por qué? No por causa suya. Por causa de la palabra que Dios le dio a Isidro. La palabra que Dios le dio, esa palabra se va a cumplir a pesar de. Cuando Dios lo visita a Isaac, y le dice, yo me doy cuenta de lo que estás sufriendo. Me doy cuenta de todas las injusticias. Me doy cuenta de cómo te patean. Me doy cuenta de cómo te empujan. Me doy cuenta de cómo no te reconocen. Me doy cuenta de cómo toda la bendición que yo la he preparado para ti vienen y te la roban. Pero quiero decirte que yo estoy contigo. Yo lo estoy viendo. Y por amor a mi siervo, tu padre Abraham, yo voy a cumplir todo lo que he prometido. Tal vez diga un disparate lo que estoy diciendo. No me tome como una persona que tuerce las Escrituras. Pero yo estoy seguro que en la presencia de Dios el Señor le está diciendo, Isidro, no temas. Yo voy a cumplir todo lo que he prometido. Todo lo que he prometido lo voy a cumplir. Y un día, un día cuando tu descendencia venga a mi presencia, se podrán gozar con gran alegría que todo lo que yo te hablé en tu soledad e intimidad, todo lo habré cumplido. Amén. ¿Qué hace Isaac? Isaac se rinde. Como diciendo, está bien, Señor. Entonces edifica un altar e invocó el nombre de Jehová. Verso 25. Plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac. Otro pozo. No, no se cansaron. Y cuando estaban abriendo el pozo, uno al otro le dice, el que estaba acabando el pozo, atención, ahí vuelven de nuevo los polizontes, prepárense, que no vienen a robar la bendición. Y Abimelec vino a él desde Gerard y Ausat, amigo suyo, y Ficol, capital de su ejército. Claro, se vino bien armado ahora. Y le dice Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues me habéis aborrecido y me echasteis de vosotros. Como diciendo, ¡hey! Ahora, ya no tenía mal lugar donde empujarnos. La última patada que me diste, me tiraste acá hasta la frontera. Y aquí estamos adorando a Dios, alabando al Señor, y venimos a cavar otro pozo, en el lugar donde caímos, porque tú nos echaste y nos despreciaste. Ahora, ¿qué quieres? Esto también. Escuche esto. Y ellos respondieron, verso 28, hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. que no nos hagas mal, como nosotros te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces, Él les hizo banquete, comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada, y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. Mira, hermano. Ya, tanto golpe, uno ya se le hace callo en el cuerpo. Ya ve que vuela, vuela algo en el aire, y usted cree que es un misil que viene arriba suyo. Ya uno se obsesiona de tanto golpe que recibe. Y cuando estaban allí en secreto, cavando el último pozo, lo ven venir armado hasta con el jefe del ejército, y dice, este está ensañado conmigo. No solo que me persiguió desde el día que llegué, me sigue persiguiendo. ¿Para qué vienes a mí? ¿No te cansaste de perseguirme? ¿No te cansaste de humillarme? ¿No te cansaste de hacerme daño? Y ahora sigue, no. Te vengo a pedir perdón, y a reconocer que Dios está contigo. Nadie puede hacer lo que vos hiciste si Dios no está contigo. Te arrinconamos y prosperaste al ciento por uno y te enriqueciste en poco tiempo. Y lugar donde caías, hacías un pozo y Dios te bendecía. Y ahora te tiramos aquí a la frontera y estabas adorando a Dios y tus siervos cavaron un pozo y salió agua viva. Nos hemos dado cuenta que Dios está contigo y al descubrir que Dios está contigo, vemos tu prosperidad, tu bendición. Dijimos, ¿para qué vamos a pelear solo con nuestra fuerza? Vamos a ponerlo al lado de alguien que es bendito de Jehová. Vamos a hacer pacto. En otras palabras le dijeron, te tenemos miedo. Promete que no nos van a hacer daño como nosotros decimos, que nos vas a cubrir. Queremos estar al lado tuyo en ese pacto. Queremos que la bendición que Dios te da a ti de alguna manera a nosotros nos alcance. Escucha esto, hermano. Dios, por causa de una palabra que es obedecida, siempre torna la maldición en bendición. Porque un heredero de bendición la maldición no le llega. Y aquel que es causa de maldición mañana va a ser un canal de bendición para tu vida. No te preocupes. Solo sigue como forastero. Como un siervo en el lugar donde Dios te ponga. Sigue como un siervo, como un forastero. Como que no fueras dueño de todo. Perdón, como que no fueras dueño de nada aunque eres dueño de todo. Solo gózate en la palabra. Abraza la promesa. Deleítate en ese día que llegará cuando esa palabra se cumplirá. Pero mientras camines este tiempo de forastero por una tierra que es tuya pero como si no la fuera en medio de injusticia que te patean en tu propia tierra que te empujan de los pozos de bendición que te corren extraños que habitan tu tierra. No te aflijas. Sigue como un buen forastero cavando pozos. Sigue predicando. Sigue salvando alma. Sigue enseñando el evangelio. Sigue sirviendo a Dios como forastero. Sigue. Porque llegará el momento antes que tú poseas tu heredad tus enemigos vendrán a rendirse y a reconocer que Dios está contigo. porque van a ver la bendición y la prosperidad que está brotando de tus manos. Quiero terminar hermanos con una reflexión. Todo acto de injusticia de crisis de problema son como un motor que se enciende que quiere hacernos despegar a veces a decisiones arrebatadas impensadas donde muchas veces dejamos de lado la palabra que Dios nos habló en tiempo pasado. Me gusta lo de Caleb porque él dijo 45 años no me hicieron olvidar la promesa ni los momentos más difíciles de mi vida me hicieron perder la fe de que un día yo iba a pisar mi montaña. Para cualquiera en un sentido razonable le hubiera dicho Caleb agarra un pedazo de tierra ya seas un viejo que está llegando al final por lo menos agarrá una tierrita te sembrá unas papas unos pepinos y disfrutá los últimos años de tu vida no te hagas el visionario a esta altura del partido no querido eso no es cuestión mía si Dios es verdad y la palabra que me Dios es verdad aún en el borde de la muerte yo voy a ver el cumplimiento de ella y Caleb la poseyó lo difícil es manejar los tiempos de Dios 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 no usa citizen para él un día es como mil años y mil años como un día en un soplo termina todo y espera con paciencia todo el tiempo necesario hasta que nosotros caigamos rendidos a su presencia pero vamos a aprender en la presencia de Dios a caminar en los tiempos de Dios la cosa más hermosa de esta historia y de nuestra historia que nosotros sabemos que siempre terminaremos en victoria en esta partida nunca perdemos siempre ganamos lo que estamos alineados con Dios lo que le obedecemos a su palabra lo que no nos revelamos a ella y lo que no nos cansamos de esperar porque la fidelidad de Dios es uno de los más grandes atributos porque yo me puedo cansar pero Dios nunca se cansará y la fidelidad de Dios se permanecerá para siempre te quiero decir a ti mi hermano amado hermano si te sientes en un lugar injustamente colocado si tu crees que no han actuado bien contra ti baja tu cabeza enmudece y empieza a acabar otro pozo Dios te va a demostrar que ese pozo tiene una riqueza grande para ti pero no te goces cuando tengas el pozo listo porque es posible que de atrás vengan y te den una patada y te empujen al otro lugar ¿sabe que tienes que decir tu? gracias señor creo que viene una dirección del espíritu que me trajo hasta este rincón ¿para que? para empezar a acabar otro pozo y donde Dios te ponga donde algunos pensaron que te empujaron pero donde tu vayas ahí vas a ser prosperado ¿sabe que van a ser los que toman tu pozo? como no tienen la palabra ni la herencia ni el destino lo van a tapar de tierra porque para ellos no les sirve de nada ellos tienen otros mecanismos tienen otra manera no conocen lo que tú conoces la herencia la herencia más grande que tenemos nosotros es lo que hemos heredado de la palabra y del evangelio de nuestros mayores que nunca se nos apague esa luz porque esa será la que nos mantendrá viva para siempre y llegará el día que esa tierra nunca o esa herencia o ese destino nunca no será quitado no va a haber filisteos no va a haber enemigos que nadie nos molestará porque en esa tierra la gloria de Dios va a ser manifestada amén hermanos reciben la palabra un aplauso al Señor vamos a estar de pie por favor y vamos a orar a Dios vamos a orar a Dios una cosita más déjeme decirle antes de orar hay mucha gente que no sabe qué hacer para ser prosperado procura encontrar el pozo que taparon que abrieron tus padres antes de ir probando cosas nuevas prueba hacer lo que hicieron tus mayores porque de ahí debajo de esa capa de tierra hay aguas vivas segundo yo siento en esta tarde que hay mucha gente que está muy desalentada desanimada que están pensando hasta cuándo me estoy abatiendo me estoy cansando y pareciera que el fruto de mi trabajo me lo roban de mis manos y no veo la bendición de Dios en mi vida es probable es probable que lo que tú hayas hecho otros se aprovechar no te olvides una cosa la obra es de Dios las almas son del Señor el ministerio no es tuyo es de Dios mientras tengas fuerza mientras tengas aliento mientras sigas amando al Señor cava otro pozo cava otro pozo pero este es mi lugar yo acá no, no, no si Dios está contigo en el baño vas a prosperar no, no pero yo toda la vida hice esto y aquí no, no, no si Dios está contigo en Chiapa en Cancún en DF en medio de las tierras más inóspidas vas a encontrar el pozo que van a salir aguas vivas cava no desmayes trabaja con tanto entusiasmo con la convicción con la convicción que Dios está contigo que Dios dijo yo no te voy a dejar ni te voy a desamparar y el fruto de la bendición será tu aliento será tu fortaleza levanta tus manos al cielo y vamos a orar padre mira la mano de estos varones y varonas tuyas mira las manos de estos Isaac que están aquí muchos de ellos sus manos están cansadas muchos de ellos sus manos están temblerosas sus manos ya no tienen fuerza de poder seguir haciendo lo que están haciendo padre mientras el enemigo o sus secuaces están punto de robarme la bendición hay otro pozo que me está esperando hay una bendición que mi padre me enseñó que me está preparado para mí para poder volver a hacer lo mismo esa es mi herencia ese es mi legado nada tengo que probar nada tengo que aprender nada me tienen que enseñar ya todo está hecho por causa de tu palabra te pido que bendigas de una manera grande y poderosa a este pueblo maravilloso y a este ministerio a estos pastores a estos líderes a estos siervos tuyos ministros de Dios bendícelo te lo ruego y que salgan tan renovado de esta casa y tan animados que se pregunten donde está mi próximo pozo que yo voy a acabar para la gloria de Dios le damos un aplauso al Rey en el nombre de Jesús ¡Gracias! ¡Gracias!